Hey chicos, continuamos con más de stream, estamos aquí con Js, con Dana, con la preciosa Pero bueno, vamos a jugar hoy algo totalmente diferente y vamos a interactuar con los seguidores de Js Con las seguidoras, con los fans, con los fans de Dana Acá a ti me trata de preciosa, de bonita Bueno, en fin El video se llama Lucho Jr. Dana y Js responde O Dana, Js, Lucho Jr. responde Son preguntas que nos hacen Ah, sí, vamos a responder Sí, sí, porque antes digo yo primero Ay, ¿por qué tú siempre primero? ¿Por qué el dueño del canal? No, no, es una preguntación para los tres Ya, vamos a responder Entonces vamos a iniciar con Dana Preguntarías el nombre de tu trabajo Ah, ¿cómo se llama Plutón? Bueno, voy a dar un... ¿Cuál? ¿Cómo? La misma La misma de ella Sí, porque uno tiene... Bueno, ya, comienza con M Ya, no voy a decir el nombre porque no... Arroba Martito punto duende Si la juxtaposición equivale a X, Y La juxtaposición equivale a Y Alrededor del Sol para llegar a la Tierra Después para coger para Plutón ¿Te gusta una avena fría? Obvio que sí Ay, Dios mío ¿Por qué tanto pelomareica? Voy a decirle a alguien que sabe de esto Lucho, nada, Karen No es tuve Puro pelomareica Ay, el oso No sé, cada quien es libre Carlos me preguntó por qué me dejaste de amar Pero es que yo no te he comenzado a amar Lo siento Lo siento, pero es que es una persona que no conozco Ni siquiera la conozco Arroba Jesús Quintero F Me preguntó Cómo te sientes cada vez que sacas un capítulo en tus redes sociales Pues bien Cargado, que cada vez que saco un capítulo Lo que quiero es que superas las reclusiones Y que se vuelva a mirar Porque de nada sirve que yo los haga Igualmente los hago con mucho amor Pero lo que me importa es que sean mirar Ya Ana Gil me preguntó Que grite o que no grite Pues claro, que grite Cristian me preguntó ¿Por qué no ya y ahora? No entendí esa pregunta O sea, me ha quedado como fruta aquí porque la verdad no entendí Luis Felipe me pregunta ¿Qué pasó con Yari Clavel? Bueno, yo voy a responder a esta pregunta sin tapujos ya esta vez Ya la he evadido muchas veces Y fue mi ex compañera de Al Extremo al inicio Y creo que es una pregunta que me ha dicho constantemente Y yo la he evitado Estaron a grabar un capítulo de K-Festival En el cual yo le dije a Yari, vamos a grabarlo Y Yari me dijo que sí Pero entonces Entonces yo le dije a Yari que me acompañara Y Yari me dijo que sí Para finalizar, Yari no cumplió con lo que le había contado Con el apoyo de ella Por motivos de su, no sé Sus relaciones o su familia No pudo grabar Y la verdad que me causó mucha rabia O sea, nos fuéramos y cumpliéramos con ese evento Que te juro que fue un de mejores capítulos del Extremo La verdad no tengo ninguna relación con Yari en estos momentos No me hablo con ella No quiero hablarle con ella Y no volver a grabar con ella siendo sincero Con eso espero que queden las especulaciones y las cosas aparte No quiero ni volver a grabar con ella Próximamente contando Angie me preguntó ¿Por qué tan diva? O sea, porque soy perrísima ¡Verdadísima! ¡Ah! ¡Feroz! Qué perra, qué perra ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! ¿Tienes novio? No tengo novio ¿Y amante? Tampoco Laura Sepede me pregunta ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en mi vida? Lo, lo, lo mejor Lo, lo, lo mejor No me dijo No lo puedo con tanto, señor Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido No dejes de responder las preguntas Mi madre me quiere vacilar toda Me da todo de corazón Lo mejor que me ha pasado en mi vida es el nacimiento de mi hermano Es lo mejor que me ha pasado en mi vida Porque fui mi hijo único hasta los tantos años Y bueno, en cierto punto me dio celo cuando tenía esa edad Pero no lo que me ha pasado en mi vida Y se la Andrea me preguntó La muchacha con la que hiciste es el primer reto La primera que se vea el video ¿Quién será? ¿Te gustó? ¿Tuvieron algo? Nos conocimos, estábamos los dos solteros Él más despechado que yo Sí, segura Y tú estabas grabado No voy a decir nombre de quien te haya No, 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 no Mejor no me hagas Sí, bueno, ya, estábamos despechados los dos mutuamente Iguales así Entonces decidimos Decidimos Establecer algo Para superarlo Ajá Ayudándonos a superar a nuestros héroes Los clavos de los amantes Súper también Estaban porque dicen que el clavo saca otro clavo Ah, sí, sí, estábamos al play Claro, estábamos No es mal, pero Pero es más que yo ¿Cómo que digo? Fuimos siempre amigos Más que a mí, no, ¿por qué? Pero con derecho hasta ahí, ya No, ni tanto derecho porque ya después yo le corté todo eso Película Ay, no Recuerdos para que queramos donde No se despeguen, ya regresamos con más de WJS Aquí, en caso cerrado ¡Qué pasa en la mierda! ¡Haz el desgraciado! ¡Haz el desgraciado! Ahí dice guión bajo 07 Me pregunta ¿Qué piensas de las personas orgullosas? Conoces a una Yo soy una persona orgullosa ¿Qué piensas de las personas orgullosas? Que son personas que han pasado por muchas cosas Las cuales las convierten en eso O nacieron así Simplemente por su tangente cuadrada de Albert Einstein Solo así Porque todas en la vida anterior me dijeron Reto O sea, si yo supiera Yo le dijera No sé de corazón De corazón No sé No sé No sé Lo único que conocía Creo que fue a Ana A la única En mi Instagram ¿Qué iba a decir reto? No, pero yo porque pensé que me iban a hacer otro tipo de reto No sé Ay, eso es ridículo Estúpido ¿Qué te pasa? Pans al extremo Las chicas que adoro mucho Mis marcianitas Te puse Las chicas que adoro Las Maris Me preguntaron ¿Cuánto calzas? No, mentira La pregunta también fue esa Pero fue otra ¿Qué es lo que más le guste Me gusta de mi cuerpo? Lo que más me gusta de mi cuerpo Son mis ojos Cien por ciento Porque eso Súper Que busquen una mujer Que siempre sea mi apoyo Y que Y que estén las buenas y las malas conmigo No que solamente estén las buenas Porque me ha pasado De que solamente están las buenas y las malas María José Ochoga me pregunta ¿Por qué no piensas en dar tu una oportunidad con una maris? Ella quiere Ya me di cuenta ¡Poseyeme! No sé, todo es cuestión de tiempo Todo es cuestión de tiempo Sí, porque no estás a ponerse intentándolo con cualquiera que se te aparezca Claro, porque JLS vale mucho Yo sé que tú quieres conmigo Pero ya A la hora de salir ¿Prefieres tomar trago corto o cerveza? No, pero esas preguntas de ustedes son unos alcohólicos Trago corto Trago corto Trago corto Dele Con placa A su público ¿Quién es dele? Sí Mire que no es mentira que ahí hay Yo les digo Pero es que Pero va Tírate así en la boca Álselo Ah, no, no es de puta Ahí, es verdad Ah, ¿y qué me diría que decía que este es el buco? Arroba Andrea Guerrero 08 Princesa Un abrazo Un beso Una nueva youtuber Que también está iniciando Mi apoyo para ella Me pregunta ¿Cómo supiste que quería ser presentador Y pertenecer a YouTube? Bueno, ¿Cómo sabía yo que quería? Ay, ay, ay ¿Cómo sabía yo que quería ser presentador? Es algo que, o sea Me apasiona, en verdad Yo inicié hace dos años en un canal acá Y, no sé Me ha llamado la atención estar siempre Pero no, en el deporte En el deporte y todo eso ¿Y cómo supe de YouTube? Gracias a Laura Chou A Santi Trillo Y a Mardito Duende Todos ellos me decían Lucho, tus videos son muy buenos Pásate de Facebook a YouTube YouTube es una plataforma de mejores XXX Y bueno, veanme a mí hoy Me ha ido súper bien Arroba Adriana.jimenez Amor Te amo Me pregunta ¿Cómo empezar? Todos De bandida eres No, no Ella es mi mejor amiga Mi bebé no teña ¿Cómo empezaste a hacer tus videos? ¿Y cuál fue el primero? ¿Y por qué? ¿Y cada cuánto me hago? En serio me pregunto eso Bueno, ¿cómo empecé a hacer mis videos? Volvemos a lo mismo Yo paso un proyecto en un canal acá Para que al extremo fuera un programa de televisión Me lo aceptaron Y el primer capítulo fue con un jugador de Bipar Fútbol Club Sucesivamente fue evolucionando, etc. ¿Por qué lo hice? Porque me apasiona y me encanta Y ser dueño de un programa De un programa Me encanta Y cada cuánto me hago No sé, constantemente En estos momentos me lo está haciendo mentalmente No mentira No me hago eso ¿Qué? ¿Verdad? No necesito de eso No necesito de eso En fin Mira la edad de un hombre Y por qué Bueno Yo no miro la edad de un hombre No Si tiene 30 años No, no ¿Por qué? ¿Crees que las personas son infieles? ¡Vengan cacho! O sea Entre las dos ustedes Sí Entre los dos pueden responder No, no, no lo digo a Maracan Que las pueden responder Es que es una pregunta que me va a pasar La mayoría cree que todos son iguales Es que necesitan más No No se conforman Con lo que tienen al lado ¿Cómo puedo responder? Ya O sea Lo que se llama No Es que eso No No, no Es que se llama el polvo Porque es que en eso no se basa una relación Yo no iba a decir eso Lo que pasa es que no más No ArrobaJuancaCastro99 Pregunta ¿Tienes hambre? Sí Toda la vida ¿Por qué te gustó la fotografía? ¿Por qué crees que te gusta la fotografía? ¿Por qué le gusta la fotografía? ¿Por qué te gusta la fotografía? ¿Por qué? Cuéntanos Que pues Se puede ver muchas cosas Se expresan muchas cosas Tanto buenas como malas Tanto como artísticas Como sentimental Mejor cállate Cállate barito No le vengas a cállar Es más No digo más nada Sigue Yo a ncb-sabini-0905 Me pregunta ¿Qué opina de la frase famosa Que dice El que gana gana Cuya persona lo dijo tu hermana? Es que la frase es muy sabia El que gana gana En este video Ellos se van a besar Así que No se despeguen Ya regresamos ¿A qué hace referencia con el Vamos a darnos un tiempo? La verdad yo creo que si es darnos un tiempo Yo creo que a mí me están terminando A mí sí me lo han dicho Y era que tenía otra persona Bueno ves O que tenga otra persona Que es Que se sienta bien con aquella Y con esta novia Que está viendo Este eres un pelo Te doy Saltarle Y los puñetes Arroba Álvarez Joana Guión piso Guión al piso ¿Sí es así? Guión pa abajo Guión pa abajo No sé Me pregunta dos cosas Me quieres Sí te amo Y me dice Que si le tengo ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? A perder un ser querido Es mi mayor miedo ¿Pender un ser querido? O yo morir Pero pienso que más Es perder a alguien Que yo quiero Y un saludo a Venezuela Porque esas chicas de Venezuela Los amo Mi apoyo para Venezuela En verdad estoy con ustedes Y los adoro No, porque no Estoy sin conversar con ella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tarando! Si no puedo aparecer En ningún otro tipo de video Es porque a estos dos niños Me tratan muy mal Otra data muerte Me pregunta varias cositas Entre esas ¿Ya tienes el momento Más incómodo de mi vida? El momento más incómodo De mi vida me pasó En el colegio de Noropelena Un día Tenemos que ir con camisa mangaralga Y yo iba a pasar A un acto cívico Y he abierto el pantalón Y no salió el pantalón Y no tenía votos Y no tenía Los Lopoldo Y se me dio Los Lopoldito Así Guau, que pena malica Yo llego de esa Y yo dije Déjame, volame, volame No, no, no se puede Demostrar No, o sea, casi se va En el metro Me salí Fue el momento más incómodo Estábamos en el cuarto de ella Ya, aquí el sexo Si, todo tiene que ver Estamos de aquí Vamos, lo déjame a él Adiós ¿Qué onda va? La tía y la hermana Tocaron la puerta Y que estábamos haciendo Y pues yo estaba Casi desnudo Y me tocó salir por la ventana Para el patio Y decir que estaba en el patio Lo más genial ¿Qué te ha pasado En la vida? ¿A ti, Dana? Lo más genial ¿Qué me ha pasado en la vida? ¿Sí? Conocer de Dios Total Por dos Soy bautizado Y no dice No, sí Con eso no se puede Bueno, tú dijiste Que si me decía No, soy bautizado Bautizado No, no me decís Es que me decís Ese tan loco Se te ve todo Yo te doy amor Nunca más amor Nuestro Nuestra vida siempre Nuestro Nuestro Ay, cabra, verga Ay, cabra Se cansa ¿Qué se arrepienten? ¿De qué nos arrepentimos? De nada Todos nos arrepentimos de algo Todos Yo me arrepiento De perdonar cosas Que no debía perdonar En algunas personas Y que en el tiempo Después de cuando ya Tengo un martirio Y en algo Que te atropea todo el tiempo Yo me arrepiento De prestar atención A muchas personas Que no lo valen De perdonar también De seguir De aguantar Y de volver Que es lo peor ¿Alguien otra vez? Yo de perdonar Y de creer en una persona Que con perdonar una vez Creí que iba a cambiar Pero nunca cambió Y siguió perdón No, no cambió Y siguió fallando Y pues Creo que en eso Los tres estamos de acuerdo No cambian ¿Por qué no cambian? ¿Cómo consideras Que fue el tiempo En la escuela? ¿Cómo fue que consideras? Ah, no, no es La adrenalina Loco Cuando dijiste Perdí tres veces octavo Bueno, no es Lóperena ¿Quién pierde tres veces octavo? Él Yo perdí Dos veces Certo Aquí estamos dos prodigios del estudio, Lucho y yo, mejores amigos del tercero de primario, y estos dos clientes aquí, estos dos amantes, amantes. ¿Por qué todo eso? O sea, no se puede, porque es que me están boleteando. Mi tiempo en la escuela fue súper genial, aunque yo fui el típico chico feo del curso que se la pasaba sudando jugando a fútbol, siempre. O sea, somos dos. Siempre fui el pelado feo. Yo pienso que yo me arreglé después de once, hubo como que Jesús entró y la Virgen María entró y mi alma me perfeccionó en la cabeza. Ahora se va a dar OP. O sea, me pegó así, yo era muy feo. Bueno, gané que eso era. Bueno, yo soy feo ahora, pero ahora soy... Eso pasa, uno era un poquito feo antes. A mí ahora es que me gusta. Y que no soy... Ah, pues sé que contigo no me dejó. Ah, Nelson, Nelson, mi mejor amigo. Nelson y mi mejor amigo estudiamos desde tercer grado, ya tú lo contaste, pero eso no lo conté más. Ay, tiene miedo a ver el mío. Fue mi amante. No, no, eso no. Después de responder todas las preguntas de los seguidores, decidimos jugar un juego entre nosotros tres, haciéndonos preguntas muy directas, la cual nadie salió librado y terminamos muy triste. Y decidimos no mostrar esta parte, sino mostrar la parte final, porque ni JS, ni Dana, ni yo pudimos salir muy felices. Muy triste, nos tocamos fibras muy fuertes y nos imaginábamos terminar el video de esta manera. Esta, 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 esta dura, esta es el final, este final, este final está, este final está, toca corazón. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que yo antes asistía a una iglesia y yo creo que todo, la mayoría que me conocía antes sabía yo que estaba en una iglesia. Yo le servía al señor, yo me retiré un tiempo y volvía a lo mismo de antes y entonces estoy tocando fondo y ya estoy como que aburrida y quiero volver a eso porque es que ese es el lugar de uno. Ese es el lugar donde a uno de verdad le corresponde estar y ya hablando muy en serio, sin nada de juego, sin nada de ah, de nada. Ese es mi lugar donde a uno de verdad es un tema muy duro para ti, pero, por supuesto, aún te duele lo que pasó con esa persona en especial que perdiste. Bueno, y el que quiere hacernos llorar hoy aquí, oye. Sí, este final está duro, Marica. Siendo sincero, es algo que, en Festival Vallenato, voy a confesar esto para que responda a tu pregunta, me echa a llorar. Y en estos momentos me quiero poner a llorar porque, no sé, es algo que últimamente me ha dado muy duro porque me hace mucha falta. Después de dos años hubo un tiempo donde lo superé, entre comillas, y donde no me daba igual pero como que mi mente no lo hacía por cierto. Se debería seguir adelante. En estos momentos me hace mucha falta. Cumplió dos años hace poquito de fallecida y nada, a veces de eso nada más como cerrar los ojos y que ya otra vez volver como... Como prefiero hasta como regalar YouTube, regalar mis redes sociales, regalar el poquito de fama que he ganado por estar con esa persona, lo haría. Chicas, espero que les haya gustado este Lucho, responde que Daniel le esté otra vez. Uno, dos, tres. Quédate concentrada. Un, dos, tres. No me miren así que de verdad quede mal. Ale. Uno, dos, tres. Chicas, no se olviden de estar suscribiendo porque de verdad hay chicas suscribiendo si no he dicho bueno. Dale pausa, pero ya no queda más nada porque la ciudad ha montado un m***. Chicas, espero que les haya gustado este video súper especial con Lucho, responde, JS y Dana, donde al final pues como se dieron cuenta en verdad me tocaron una fibra muy fuerte. Pero nada, yo lo que quería también era un acercamiento con ustedes y pues responderles sus preguntas que Dana también sus seguidores responder sus preguntas y JS con todas sus chicas y sus fans y sus locas que todas las quieren besar responder sus preguntas. No se olviden de seguir en las redes sociales de cada uno que es, JTZ como es? Arroba JTZ León 18. ¿Dana? En Instagram como Dana con una sola L García 1. A mí me pueden conseguir como arroba Ligarces de Díaz, arroba al extremo JR. Así que continuamos con más al extremo.